Año con año se entregan galardones por parte de una organización que de verdad distinguen, hacen sentir que ha valido la pena el esfuerzo y tienen un amplio reconocimiento por la sociedad. De nueva cuenta el círculo de estudios Génesis, como ya desde hace más de 20 años y si no que ahora el entrevistado me corrija, entrega sus premios que anualmente son un reconocimiento de la sociedad civil organizada a través de este círculo de estudios a hombres, mujeres y organizaciones que ponen el ejemplo. Es por eso que establezco comunicación con el doctor Rogelio Díaz Ortiz. Muchísimas gracias doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Juan José, muchísimas gracias. Es un placer tener la oportunidad como cada año de poder dar la primicia respecto a quienes recibirán los premios Génesis a través del importante medio de comunicación que usted representa. Gracias doctor. Este año 2014, ¿quiénes son los galardonados? Platíquenos. Este año Génesis cumple 35 años de existencia y es el año 29 en que se entregan los premios Génesis. Los premios Génesis 2014 quedaron de la siguiente manera. El premio Enrique Ramírez Miguel al mérito empresarial es para Coparmex, Michoacán. El premio Contador Esperanza Ortiz Espinosa que entregamos al mérito social es para Rotary Internacional. El premio al mérito deportivo que lleva el nombre de don Félix Cerda Loza es para el ciclista Ciranda Madrigal Álvarez Ujena. El premio Doctor Gustavo Gallegos Vargas que entregamos a la práctica de la medicina y de la salud es para la delegación del ISTE en Michoacán. El premio Carlos Gález Betancourt a la práctica de la jurisprudencia es para el senador Gerardo Sánchez García. El premio al mérito artístico es para el coro de la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán. El premio al mérito profesional es para la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios o Tecnistas de México. El premio al mérito juvenil que recuerda a nuestro estimado amigo el doctor José Luis Gras Garcilaso es para la Asociación de Clubes de Ajedrez de Michoacán. El premio en la categoría de medios de comunicación es para Rafael Cortés López. El premio en la categoría de liderazgo es para Luis Roberto Mantilla Zagún. El evento, como puede observar, Juan José reúne a personajes, personalidades y entidades muy significativas de la sociedad de este país. Doctor, sin duda alguna y como siempre debe ser difícil definir quiénes son los ganadores, pero al final considero que en plena justicia se estará actuando por parte del Círculo de Estudios Génesis para los galardonados de este año 2014. Sí, creo que todas las entidades y las personalidades que hemos enumerado tienen una trayectoria importante que permitió al Comité de Premiación encontrarles las cualidades suficientes para poder distinguir este año con el premio Génesis 2014. Vale la pena mencionarle que la entrega respectiva será este próximo sábado, 24 de mayo, a partir de las 10 horas, en el Teatro del Seguro Social de la Ciudad de Morelia. Doctor, le pido de favor, me repita la invitación, si hay venta de boletos o cómo se puede lograr el acceso a este importante evento. Gracias. Tal y como es costumbre en los eventos de Génesis, la entrada a nuestras actividades son gratuitas. Sí, es muy importante que quienes deseen acompañarnos y estar ahí lleguen con oportunidad. El evento iniciará de manera escrupulosamente puntual a las 10 de la mañana, el próximo sábado 24 de mayo, en las instalaciones del Teatro Estela Inda del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Morelia. Y por ahí nos dará mucho gusto que quienes así lo deseen nos puedan acompañar y de manera especial a ustedes, Juan José. Como siempre, doctor, le agradezco mucho la confianza de hablar con nosotros, de poner a la consideración de nuestra audiencia y de la sociedad la determinación que tomaron y enhorabuena, como todos los años. Muchísimas gracias, como siempre, es un placer y una distinción el tener comunicación con el vasto auditorio de frecuencia informativa. Le envío mi respeto, mi reconocimiento y como siempre me aprecio, Juan José. Hasta pronto. Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes.